Uff, perdón, me iba a pegar el piso. Toma. ¿Qué es esto? La lo vi. Es la primera vez que la veo, boludo. Viste, no, que a veces entra el toque, a veces... A veces no. Pero igual, viste, que faltaban dos minutos y a los tres segundos arrancó, boludo. Oh, me dieron a un logro. Por entrar con los gestos épicos. Por jugártela, muchachos. Uh, pero se están pegando más entre ustedes que el esqueleto. No, yo me toco porque... Ahora he hecho un completo asesino. ¿Y? ¿Con qué clase vos, hijo? ¿Ahora le haré pija a un golpe? No. ¿Dos golpes? Dos golpes. No, no te vayas a pegar, bobo, que creo que te disintare el window, ¿verdad? La automática de la entidad. ¿Por qué no tenemos el hombre bobo acá? Ajá, ya está, mérale. ¿Está animada? Le vamos. Si quieres lo hacemos. Vamos, nomás. Para, vamos, limpio un poco. Para que no moleste. Sin miedo al éxito, muchachos. Vale, mate. La traigo. Dale. Para al lado. Ah, hombre, bobo. Bueno, che, no me pesa. No, ese ataque. ¿Qué hace, boludo? Boludo, no se puede mover de tanto golpe que le está metiendo a Archer. Esta clase es increíble, boludo. Detonadísimo. Ay, Dios, me llevo un poco de cura, muchachos. Me hizo pija. Cuidate, cara de culo. El spam de golpe que le metí al chango ese, Dios mío. Unos espasmos estaba teniendo, boludo. No se podía mover. Esa un peor de idiota el personaje. Estaba re duro la cantidad de espadaso que se comió. Está buenísima esta cosa. Boludo, cuidado. No, ¿qué me pegó? No. ¿Un libre? Ah, bueno. Es la primera vez que veo a ese bicho. Caballito. Hay gente, ¿eh? Se están cagando a pala ahí. Acá hay una piedra de resurrección. La voy a agarrar, ve que anda. No, la voy a agarrar, la tengo en el inventario. Creo que si se muere uno de ustedes y la tiro al lado, reviven. No, no la veo a la hija de puta. Ahí la vi, ahí la vi. Entre yo y Toby podemos aletear a cualquiera, boludo. Toby los paraliza el primer ataque y yo los cago a spamear. Yo cago a los enemigos con el spam. En el spam de golpe, boludo. Sí, también nos pegan a nosotros, boludo. Sí, por eso, con el spam. En el spam de esta partida, boludo. Lo peor de todo que ninguno fue a propósito. Fuera a propósito, bueno. Me cago en risa, pero ni eso, boludo. Justamente. Tendré que practicar para controlar la dirección de los golpes, boludo. Oh, tengo guayesta. ¿Tienen flecha, boludo? No, yo voy a... Te paso. Oh, díganme dónde están y no las verran. La hija loca. No, es que... Claro. ¿Se consiguen flechas, ah? Sí, 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 por eso. ¿Mónita? Sí. No te tiré. ¿Te van a caer? Yo las tiré. Ah, que se aparecieron. Ah. ¿Qué hicieron? Uh, fuck. Acá hay más flechas, mira. No hubo allí con sin en todos los cofres, prácticamente. Me da miedo a estar loteando, boludo, que me paso, me paso. No hay miedo a esto. Por hoy hay que estar atento a los pasos. Sí. No, es que yo los escuché a los pasos, pero... Pensé que eran uno de ustedes, boludo. La raza, ya. No hay que moverle. No hay que moverle. No hay gezeigto. No hay que moverle a los pasos. siempre son bienvenida vamos para acá no se que esta pasando con el fps en esta partida a vos estas bien? para hacer lag de la partida dos pasos de toby un flechazo y uno duerme oh flechas collar todo el estomago a mi mira el gordo collar flechas te esperen creo que hay gente me parece a ver pará permiso en la habitación de acá enfrente escuché pasos pero no escapé de alguna enemiga le caemos los tres y le hacemos pingas al lado ah no era un chamán a donde corre vos venia acá cierra la puerta cierra la puerta cojido agarrate esa ese cazo y llevarlo y vendelo es el combo que le metimos boludo gente 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 me cago son dos magos son dos magos abran la puerta asi tenemos mas espacio de pelea le clave una flecha a uno dale espero que venga este caballero pelotudo asi lo mato ay perdon cuidado tienen ese ataque de mierda cuidado tienen ese ataque de mierda se fueron eh que boludo habran visto mi armadura y dijeron no 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 se hayan ido para arriba a ver si estan aqui arriba buscando donde va esta pelotuda de la de los fantasmas tío me recosto ah estan aca mira estan adentro de ahi voy creo escucho murciedadita cuidado creo que los mejores tipos yo de lejos con la ballesto con lo que mierda tenga pues si no hay un portal bien muy individual no se en estas partidas que son de 3 tendria que haber siempre portales de 3 si aca te van a estar los chabones ojo a menos que se hayan ido hay cadavres muchos cadavres aca uuuh casi que siempre me apurie eh puta boludo me hizo pija boludo me curo me curo enton cerrao le clave una retrocedo recargo hay me caga tiros me mata me deja cerrar la puerta creo que la rompieron lo mate me voy a matar eh me congelo hijo de puta me curo me curo me curo me curo me estoy curando muchacho aguanten un segundito murio 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 no no que lindo adonde vas venia aca cojido cojido ya se renovó boludo como le rompimo la cara yo me quedo en un baston ya vamos a panarle todo eso te paro porque venia equipado ya amigo se estaba queriendo escapar agarre y lo traje que buen personaje que buen personaje boludo acá hay muchas posiciones de manapa para ustedes es muy troll boludo el esqueleto por eso me encanta a mi boludo cuantos queda? 5 minutos tenemos tiempo la romp chabon como la romp y aca esta el otro este casi me mata boludo estaba metiendo espadas este siniestro boludo me estaba pegando todo no se yo le caí a este en medio y lo deletie boludo te juro no tengo ni idea como sobrito gaby me vio caerle al chabon que tenia al lado lo cague se que pasa que justo me cambié la habilidad esa que te da un poco mas de resistencia de escudo viste? mientras saca vida por supuesto que se te uno al otro estaba muerto bueno hay que buscar un portal si estamos muy muy equipados en realidad yo no pero vamos bueno hay un portal de atras si uno quiere escapar queres llegarte? no 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 vamos vamos todo es que tenemos que buscar portales entre todo bueno entonces voy yo dale dale estaba bien atras derecho no? ah si lo veo cuida no vaya a morir archi ahora lo que falta también igual te puedo revivir pero preferiblemente acá hay otro portal chico acá hay otro mas a la vueltita vamos capa hay otro por ahi encima tiene una bomba de humo ahí bien random ah ya hay otro listo tenemos los 3 listo eh que buena raid loco que divertido que ah parame me vieron un esqueleto a la puta madre quien esta peleando? yo listo? ah pensé que te estabas feliendo con un player boludo ajá que no tengo un player eh si 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 pará que estoy estoy curándome mira que te que creo que el cuando yo me fui ya le cantó digamos al resto si cuando el esta viendo ves que salen pulsaciones en el mapa no ah me dejas pectir otro player? ah no 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 muy opesin buenisimo muy buena raid muy buena raid eh